Vamos a poner un poco de luz aquí El tema que está ocurriendo aquí en Brasil Porque los vídeos que yo tenía preparados para divulgar y tal Pues vamos a tener que posponer un poquito Aunque lo voy a hacer un poco más tarde en esos vídeos El tema de lo que está ocurriendo en Brasil es Bueno, en estos momentos ya ha sobrepasado el esperpento Ya ha sobrepasado el mayor grado de escándalo Que se puede permitir en una sociedad Regulada por unos criterios de civilidad o democráticos Entonces yo no he hecho Y tampoco creo que era el momento de hacerlo De hacer un vídeo acerca de la situación aquí en Brasil Pero es que ahora En estos momentos la situación es muy escandalosa Y está llegando a, como he dicho A momentos de absoluto escándalo Bueno, hace unas horas No conozco muy bien cómo funciona el sistema político brasileño Pero sí sé cuándo se realiza una operación Fuera de la legalidad O cuando intentan taparla como legalidad Bueno, aquí hay varias cosas que están ocurriendo en Brasil Que son realmente muy escandalosas Y que están siendo realmente pues un poco Fuera de lo común El primero es que eso Hace unas horas el presidente del Congreso Sería como el Congreso de los Diputados en España Por ejemplo Valdir Marañán se llama Pues ha Ha anulado el proceso de impeachment O de juicio político Por el cual se iba a destituir A Dilma Posiblemente el miércoles Durante estas horas Toda la prensa internacional Pues ha celebrado Esta anulación Y que Dilma pues continúe siendo presidenta Pero resulta que Existe como una doble Legalidad en Brasil Y esto es lo peligroso Porque solo puede haber una legalidad No puede haber Un grupo de personas O varios grupos de personas Que digan que la legalidad Está de su parte Igual que antes ocurría Con los militares Que decían que la legalidad O la civilidad O la civilización Estaba de su parte Pues que ahora En plan político Una mafia política O un grupo de políticos Intenten De hecho En la cadena globo Aquí de televisión Pues ha salido Hace unos momentos Que Para el presidente del Senado Que es el que iba A realizar El proceso La segunda fase El proceso De destitución De Dilma Y que estuviera apartada De su cargo 108 días 180 días Perdón 6 meses Pues Acaba de decir Que es ilegal Que es completamente ilegal La decisión Que ha tomado El Valdir Barañao En el presidente del Congreso Y que ellos continúen Van a hacer una lectura En público Diciendo que El proceso De impeachment Continúa Y que ellos continúan Como Haciendo oídos sordos A lo que ha ocurrido Eso Es una decisión Extrajudicial Es una decisión Que ha tomado Personalmente El propio Presidente del Senado Saliendo con su limusina De su palacio Y tal Lo cual Es Realmente Muy Muy peligroso Muy peligroso Para el sistema Democrático En Brasil ¿Por qué? Porque Bueno Por lo menos Es lo que estoy viendo A través de la Quedena Globo Que está Ni siquiera Intentando transmitir La verdad Simplemente Su opinión Acerca de que Tiene que ser Destituida a Dilma Y punto Bueno Toda la prensa internacional Pues Ha Ha colocado El país El BBC Toda la prensa internacional Porque yo he estado Revisando Toda la prensa Por internet Y tal Pero es que estoy Absolutamente Enloqueado Con lo que está Ocurriendo aquí Pues eso Toda la prensa internacional Ha puesto la noticia De que ha sido anulado El proceso De destitución De Dilma Y ahora Estos De manera extraoficial De manera extrajudicial De manera extrapolítica Dicen que no Que continúan con el proceso Y que lo que ha hecho Este hombre Pues no sirve para nada Más o menos Ni siquiera han hecho Un Un Se podría decir Un recurso Ante el Supremo Tribunal Federal Que es el que Tiene que decidir También sobre esta decisión Del presidente del Congreso Y tal Ni siquiera Ha Ha hecho ese tipo de Ha tomado esa decisión Es decir Han tomado Se han tomado Mucha prisa A la hora De 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 Seguir con el rumbo De sus decisiones Mientras Dilma Pues Mientras Los del PT Los del partido Dilma Pues querían Celebrar La vuelta A la legalidad Digamos Aquí en Brasil Dilma ha pedido Mucha calma Porque Dice que van a venir Golpes muy duros Contra la democracia En Brasil Y que Bueno Ante todo No hay que Alegrarse Excesivamente Pues porque Porque ya sabe Lo que puede ocurrir Otro segundo escándalo Muy Muy Gráfico Es Que en cuanto se ha sabido Esto de la noticia De la anulación Del proceso de impeachment A Dilma Pues la bolsa En Brasil Ha bajado Pero vamos Como Como una montaña rusa Hacia abajo Es decir Y el dólar Ha subido Muchísimo Es decir Estamos A que estamos jugando Aquí Es decir Que son los poderes Fácticos Económicos La mafia Política La élite La que decide Sobre el destino De un país O es El país Que ha votado A una presidenta Y que legalmente Ha salido presidenta Y que Ellos toman Decisiones Por su cuenta Y esas son Las decisiones Legales Bajo legalidad Mientras Que La presidenta Legalmente Constituida O instituida Como tal Desde el año 2014 Tras las elecciones No tiene legitimidad ¿Qué es eso? Es decir Si el hombre este El presidente del senado Va a salir ahora en directo Y va a relatar Va a leer Que se continúa Con el proceso Su destitución De Dilma Está cometiendo Un delito Está cometiendo Una acción Extra Judicial Y extra Legal Entonces Es muy peligrosa La deriva Que se está Produciendo Aquí en Brasil Porque Ya De hecho Ya Entonces Se confirma Está siendo confirmada La versión De que es un golpe Entonces Si es un golpe Pues Estamos en un estado De excepción En Brasil No existe legalidad Alguna Y todas las decisiones Que se tomen A partir del momento En que eso Se produzca A través de la televisión O todas las decisiones Si se continúa El proceso De institución De Dilma Pues Sin más Indica claramente Que ellos Han tomado El poder De facto Y que no sirve Para nada La legalidad De vigente Lo cual es Se llama Estado de excepción El estado de excepción Se produce Justo después De que un poder Ilegítimo Toma el poder De una democracia Constituida Legalmente Eso ocurrió También en Brasil En el año 1964 Con el golpe militar Y ahora está Ocurriendo lo mismo Pero con Pseudo Acciones Políticas Legales Yo creo que No es Muy positivo Eso que está Ocurriendo O lo que intentan Hacer las élites Aquí en Brasil Las peores élites Del mundo Y que Toda la prensa Internacional Ha publicado Ya Que se ha anulado El proceso De institución De Dilma El impeachment El juicio político Pero aquí están Haciendo oídos Sordos A la legalidad Y están intentando Pues forzar Un poco Las cosas Y como digo Esa prisa Que se están dando Pues creo que Los está delatando Mucho Entonces creo que En estos momentos A pesar de los sentimientos Y de De la certidumbre Absoluta De que esto es Completamente Ilegal Creo que Hay que usar La legalidad También Al máximo Porque si no Ya entraríamos En otro terreno Que ya América del Sur Conoce de sobra Y que no creo que sea Muy positivo Entrar en esos terrenos ¿Vale? De momento De momento De momento De momento Se está circunscribiendo Todo a un terreno Exclusivamente político ¿Vale? Y judicial Y económico Pero es Es un golpe Por lo que estoy viendo Es necesario ver Los siguientes acontecimientos Que van a ocurrir Y Y ver entonces Que es legal Y que no es legal Aquí en Brasil O ¿Cuáles son los que tienen La legalidad en sus manos? Existe La justicia Existe la legalidad La balanza Equilibrada El que tiene La razón ¿Quién es? El poder económico El poder de las élites O La legalidad en sí misma La justicia Debería ser así Pero como en todo el mundo Aquí en Brasil Parece que se están pasando Pues por la Por el Por el Coño a la Bernarda Se están pasando Por el rabo a flautas Se están pasando por 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 el arco del triunfo Toda la legalidad vigente Y bueno Entonces Pues bueno Pues pueden hacer lo que quieran Primero harán eso Luego eliminarán Las libertades Personales Las libertades civiles Luego eliminarán Los derechos humanos Y luego es una dictadura Si permitimos Que eso continúe Entonces en estos momentos Simplemente es un vídeo Un poco de denuncia De decir que Que no se permita Desde fuera de Brasil Que esta situación Sea Sea escondida O silenciada Que quiero que se sepa Vale Yo creo que este es mi papel En estos momentos En Brasil El Lo poco que puedo hacer En estos momentos Porque parecemos Pasajeros de un barco A la zozobra En un mar tempestuoso Pero Por eso creo que hay que Acudir un poco A un cierto Concepto de templanza A un cierto concepto De De tranquilidad Y de Pues eso De no De no acudir A otro tipo De energías O de fuerzas Yo creo que en estos momentos Es más necesario Que nunca Eh Usar la legalidad ¿No? Porque ellos Precisamente Lo que está ocurriendo Lo que están Intentando hacer Es salirse De la legalidad Y Si hacen cualquier Movimiento Cualquier movimiento Lo digo desde Ojos vista Desde fuera de Brasil Cualquier movimiento Que hagan En contra de una decisión Oficial Es No oficial Y por lo tanto Es ilegal Ellos están diciendo Que no Que lo no oficial Es lo que ha hecho Este hombre Bueno Toda la prensa internacional Parece que lo ha Publicado como oficial Lo ha celebrado incluso Y ellos dicen Que no es oficial Y que lo que ellos hacen Si que es oficial Entonces está confirmada Que realmente Estamos Eh Aquí en Brasil En un estado de excepción ¿Vale? Y que La legalidad Pues Está empezando a Derrumbarse Está empezando a caer Esperemos que todo vuelva a la normalidad En breves Jornadas Y Y que podamos Un poco Eh Volver un poco A tomar el pulso La tranquilidad Y a lo que debe ser Una vida social Normal ¿No? Porque en estos momentos Vivimos como Como os estoy diciendo En un estado de excepción En Brasil En todos los niveles ¿Vale? Así que gracias A todos y a todas Por escucharnos La resistencia continua The resistance goes on Luego haré otro vídeo Que tengo que hacer Sobre otros temas Pero creo que era importante Poner este inciso Acerca de la situación En Brasil ¿Vale? Besos Chao